Acabo de ver a Neri Pinato. Neri Pinato, conductor radial. Yo sabía que él tenía, pues lo ha dicho varias veces, que tiene casa en Quijú. Y yo pensaba, pensar que el otro día, dije que no me gustaba Quijú, pero acá la franja contra el mar está buena, está muy buena. Una no lo quise molestar, pero lo vi, lo saludé, me saludó. Estaba ese día de largo, no voy a estar molestando un sábado de mañana, déjalo en paz. Pero claro, acá es otra cosa. La parte de Quijú, acá frente al mar, ahí sí me gustó. A mí Quijú, el fin de semana pasada que vine con los niños, no me llamó la atención, pero esta parte no la había hecho. Frente al mar, no la había hecho. Esta parte frente al mar, sí me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó. Sí. Me faltó esto. Me había faltado esto. Es lo bueno, hacerlo en bicicleta. Lo haces tranquilo, lo recorres. Y esto está muy bueno. Aunque les repito, ¿no? Yo no soy del agua. O sea, está todo bien. Sí, me gusta ir a la playa, pero una casa frente al agua, si me hace elegir. Creo que no sería mi opción nunca. Ese constante movimiento no es algo que me guste. No me da paz. No me da paz. Y precisamos paz. Y nos ha gustado. Gracias.